Solo va a estar hombre, no me parás por si que hago la puerta Aquí sentimos los niños bajar entre tus zapatos, los tripe y patios bien de aquí Quisieron levantar, el espalco para volar, pero no las toquen a rolar Hay que descomplicar, la gente cayó en sus ojos a la base Y aquellos que se escaparon, aquí les dejó un recado El vicio de hoy y siempre, estaría más que nunca No me parás, no me pongo en sus ojos a la base Y después de esto, no me pongo en sus ojos a la base ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!